Juntos a nosotros, Endris Baños González, subdirector provincial de planificación física en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Un saludo a toda la teleaudiencia de la provincia y muchas gracias por permitirnos participar en este importante encuentro con la población. Habíamos previsto dar detalles acerca de nuevos servicios que, utilizando la nueva tecnología, el hecho de vincularse también en la informatización de la sociedad, planificación física, estará ofertando servicios también desde esa plataforma. Pero le propongo, Endris, antes de entrar en detalles acerca de estos nuevos servicios, cómo ha sido este año para el Instituto de Planificación Física en Granma, un periodo marcado por la incidencia de la COVID-19, por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, escasez de recursos y donde ha habido que modelar también el desempeño para el cumplimiento de las diferentes acciones dentro del objeto social que tiene el Instituto de Planificación Física. ¿Cómo ha sido esta primera parte del año? Sí, realmente ha sido un año trascendental desde el punto de vista, por las limitaciones propias que ha impuesto la pandemia, y un año un poco atípico y subgénero, como podíamos decir. Este año el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de la creación de un nuevo instituto, Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que asumiría las funciones del Instituto de Planificación Física, o sea, de forma rectora. Se crearía, o está creado, un nuevo organismo de la Administración Central del Estado, con subordinación vertical al Consejo de Ministros, cuyo nombre es Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Partiendo de esa premisa y de esas nuevas indicaciones y transformaciones, realmente el sistema, como tal, no ha escapado de todas las avatares del bloqueo, de la COVID, la imposibilidad de la adquisición de muchos recursos, eso nos limita en gran medida. Todos sabemos lo sensibles que son los trámites a la población, que nosotros brindamos, trámites, para poner un pequeño ejemplo, que tienen una salida digital, que no tienen una salida digital, tienen una salida impresa. Y una de las grandes dificultades con que nosotros estamos luchando hoy es el tema de los materiales de oficina, muchos materiales de oficina importados para poder desarrollar nuestro trabajo. Aún así, las tareas, a través de estrategias, de mucha cohesión por parte del Consejo de Dirección y de las direcciones municipales, se le ha ido dando respuesta a todo esto, principalmente los servicios a la población, que es una de nuestras principales razones de ser, pero no solo esto, estamos enmarcados en la actualización de la estrategia económica social de la provincia, cuyo nuestros especialistas forman un equipo de trabajo de conjunto con las demás entidades del territorio, una mancuerna de trabajo para promover un desarrollo sostenible de la provincia. O sea, todo esto. Tú sabes, Hendrix, que a propósito de uno de los principales objetivos que tiene el instituto, y que es brindarle servicio a la población, con las medidas de restricción propias de la COVID-19, ¿en qué horarios están brindando servicio a las oficinas? ¿Qué días de la semana? ¿Qué servicios son los que se hacen allí de manera presencial? Bueno, en estos momentos, por indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, nuestras oficinas están cerradas. O sea, no se está prestando servicio, simplemente estamos enmarcados en el proceso de legalización por parte del Acuerdo 85-74 en los lugares donde las condiciones epidemiológicas lo permitan y no en nuestras oficinas. O sea, estamos llegando al barrio, estamos llegando directamente a la casa para evitar ese acceso a nuestras oficinas, que hoy por hoy están cerradas. Simplemente estamos asumiendo todo aquel cúmulo de trámites que teníamos ya recepcionados para darle respuesta lo antes posible a la población hasta que las condiciones permitan reabrir el sistema, todo el sistema de servicios. Hendrix, servicios online a partir del Instituto de Planificación Física en la provincia, pero voy a primero hacerte una pregunta. ¿Se sigue llamando Instituto de Planificación Física la Delegación del Territorio o Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico? Bueno, ahora con la creación del nuevo instituto también cambia el nombre. Todo el sistema de la planificación estaba conformado por el Instituto Nacional que estaba en La Habana, las direcciones provinciales de planificación física y las direcciones municipales. Hoy actualmente queda conformado la siguiente forma. Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que es el Instituto Central en La Habana. Las delegaciones provinciales de ordenamiento territorial y urbanismo, que van a ser las direcciones provinciales actualmente, y las direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo, que sí se mantienen. O sea, ya se puede... Ya no sería planificación física, sería Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Perfecto. Tenía que aclarar este tema porque te estamos presentando por planificación física y la planificación física no existe. Es Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, Delegación Territorial, Granma. Igual, Delegación Municipal en el resto de los territorios. Dirección, Dirección Municipal. Dirección Municipal. Bueno, Endris, ¿qué servicios son los que, a través de las redes sociales, las personas pueden acceder a ellos? Bueno, como parte de la estrategia de informatización de la sociedad que tanto habla nuestro presidente y primer secretario, y como una de las bases programáticas del octavo congreso del partido, se nos ha pedido la inclusión en la informatización de la sociedad. A gritos las personas pedían este tema de todos nuestros trámites que sabemos que son bastante sensibles e importantes porque son definitorios en un grupo de cuestiones importantes. y las personas nos pedían cómo insertarnos a raíz de esto, esta plataforma desarrollada por la empresa de tecnología de la defensa, o sea, CETIC, como se conoce. Hace un año empezó en Villaclar. Ya este proyecto viene desde Villaclar y con apoyo del Habitat, de la oficina del Habitat, se comenzó a gestar en Villaclar de forma experimental. A raíz de decisiones se decide extender esta maravillosa iniciativa a todas las provincias. Nosotros tenemos pensado, o estamos proyectados, iniciar a partir del día próximo 5. O sea, el lunes 5 comenzamos en Granma las solicitudes online. Me preguntabas acerca de los trámites. No son todos los trámites inicialmente. La plataforma aún está en proceso de desarrollo. Pero inicialmente vamos a comenzar con cuatro trámites. Las licencias de construcción, o sea, el documento para el cual toda persona necesita obligatoriamente para realizar alguna acción constructiva. El certificado de habitable, que es cuando ya la obra está culminada, que le permite a la persona solicitar su libreta de abastecimiento. El dictamen técnico para actualización de títulos de propiedad o legalización de vivienda. Y el certificado de regulaciones urbanas. Inicialmente son estos cuatro trámites. Como decía, la plataforma está en proceso de desarrollo y seguirán incorporando en el transcurso del año todos los trámites, tanto jurídicos como técnicos. Vamos a reiterar, a través de la plataforma digital se puede solicitar el servicio de licencia de construcción, el servicio de certificación de habitable, el dictamen técnico para la legalización y el certificado de regulaciones urbanísticas. ¿A través de qué plataforma pueden las personas acceder a la solicitud de estos servicios? Bueno, los vínculos para la solicitud están o van a estar divulgados en diversas páginas web. De forma tal de no limitar solamente a un medio a la persona. Está divulgado en la página web de nuestro instituto, del IPF. Vamos a divulgarlo en nuestra página web de la dirección provincial y vamos a colgar estas direcciones en todos los portales del ciudadano, el de la provincia y el de cada municipio. O sea, varias alternativas para que la persona pueda solicitar su trámite. Endris, una vez que yo realizo el trámite a través de esta vía digital, ¿qué tiempo tiene la dirección territorial para notificarme el servicio solicitado? Bueno, primero vamos a explicar una cosita y es cómo se solicita el trámite. Porque todos conocemos que uno tiene que aportar documentos oficiales. Que uno acudía a nuestras oficinas y lo llevaba de forma original. Hoy la persona debe de aportar estos documentos escaneados. Por lo cual, hacemos un llamado a que las personas que soliciten que por favor estos documentos escaneados tengan la mayor claridad posible, estén legibles porque son los documentos por los cuales nuestros especialistas van a desarrollar este trámite. Y con respecto a los trámites, se mantiene el mismo tiempo promedio. Una de las ventajas de esta plataforma, además de la comodidad de solicitarlo del hogar, que es dominio de intranet nacional. O sea, se puede acceder desde una cuenta de navegación nacional, que sabemos que es bastante económico, y desde cualquier dispositivo, es que tiene una herramienta, la plataforma te brinda un código y un PIN. Que con ese código y ese PIN, usted le puede dar seguimiento al caso suyo. Y le dice en tiempo real en qué proceso está. O sea, si usted lo solicitó, si ya se le asignó al especialista, qué especialista va a ir a su casa, si ya lo visitó. Y posterior a esto, la persona, o sea, el propio sistema le va a comunicar a través del correo electrónico que usted facilita cuando usted debe de ir a recoger el trámite a la dirección municipal. O sea, aparte de todas estas ventajas, nos ayuda a nosotros con la situación epidemiológica que tenemos, porque solamente la persona concurriría a nuestras direcciones municipales a la hora de recoger su trámite y pagarlo en caso de que haya... Comienza el día 5 este servicio de... Voy a decirlo con el nuevo nombre, la Oficina de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la provincia de Granma. Agradezco a Indris Baños González, su director provincial en Granma, su presencia en nuestro programa. Gracias a usted. Para los minutos finales de nuestro espacio, primero, aclararle una duda a un televidente que preguntaba. Dice en su mensaje que, por favor, no somos explícitos a la hora de informar los posibles afectaciones eléctricas, pues decimos durante el día y no explicamos el horario y decimos en la noche sin decir a partir de qué hora. Aclararle a este televidente que se explicó en el programa por el especialista de la Unión Eléctrica que como es muy dinámica la situación de generación y afectaciones, en algún momento la provincia necesita afectar 15 megawatts, pero de momento hace falta afectar más y por lo tanto no se habla de horario, se habla de la afectación durante el día, el grupo de circuitos que están planificados y durante la noche los que están planificados. ¿En qué momento? En el momento que haga falta la afectación. Quizás no sea necesario afectar el circuito, pero ya usted sabe que al suyo le toca o por el día o le toca por la noche. Hoy, el aplauso de la patria agradecida para nuestras niñas y niños.